¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir y si no estás, no tengo alas ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera Aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor que hay en mi vida ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Te regalo la parte que me toca de sol Mis reacciones de aire y te encimo la voz Mis silencios para cuando no quieras hablar Traigo mi amor descalzo y te regalo mi andar Te regalo las noches que no pude cantar Yo te doy mis desiertos, mis tormentas de sal Y en mis derrubes las historias que quiero olvidar Tú endulzame un poquito como lluvia en el mar Y vuélveme a la vida tanto que hasta olvide mi dolor Y sácame del lado oscuro de la luna Yo lo he intentado tantas veces que la piel se me durmió Quien tiene un beso de verdad Es dueño de una gran fortuna Réndame un rincón pequeño dentro de tu corazón Donde pueda escapar de tanto llanto Que late esta noche que hoy ya no viene el temor Si tú me vuelves a la vida Te regalo mi canto Te regalo mi canto Yo te dejo mi sangre, mis miedos, mi canción Tú ponle melodía y la segunda voz Tendrá en su rima nuestras ganas de amar otra vez Si no se canta ahora ya nunca habrá un después Y vuélveme a la vida tanto que hasta olvide mi dolor Y sácame del lado oscuro de la luna Yo lo he intentado tantas veces que la piel se me durmió Quien tiene un beso de verdad Es dueño de una gran fortuna Réndame un rincón pequeño dentro de tu corazón Donde pueda escapar de tanto llanto Quédate esta noche que hoy ya no viene el temor Si tú me vuelves a la vida Te regalo mi canto 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 No sé, mi negrita linda Qué es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí No sé, mi negrita linda Qué es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Sino pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo Que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí Yo tengo una enfermedad de ti Me hace daño todo si no estás Necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo ciego corazón Una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de mirar Yo tengo una enfermedad de ti Mi voluntad no puede resistir No decido si me quedo o si me voy Sé que al final tú no eres para mí Pero es que el alma no sabe elegir Perdí la brújula No sé ni a dónde voy Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas Yo sé que nada voy a conseguir Un fin que solo se trata de mí De tu lado sé que nada pasará Tú siempre vuelas yo me quedo aquí Las cosas lindas se demoran Yo lo sé por eso te voy a esperar Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Y ya no hay remedio Porque yo me he vuelto ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas 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 Y me quema la llama inmensa de tus deseos Sé morir y salirme siempre con vida Yo siempre encuentro la salida Cuando me tengo que ir No sé dónde poner mis ojos Si no en tu cuerpo Y por eso no miro al mundo Si no estás tú Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Y verás que mi corazón Carga una cruz Dale mi viejito lindo Música No sé dónde poner mis ojos Si no en tu cuerpo Y por eso no miro al mundo Si no estás tú Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Y verás que mi corazón Carga una cruz Si mi voz no te dice nada Si mi voz no te dice nada Fíjate en ellos Y verás que mi corazón Carga una cruz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Roberto? ¿Qué pasó Roberto? No sé si no en tu cuerpo A ti NBC No te dice nada No te dice nada Si me dice nada No te dice nada No te dice nada Si no en tu cuerpo 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 Queчески nada ifiva en tu cuerpo Para revivir este amor Y recuperar tu cariño Hoy vengo a pedirte perdón Por todo lo que te hice sufrir Sé que es difícil olvidar lo vivido Pero escucha bien lo que vengo a decir Tanto sufrimiento y dolor Hoy parecen ser mi castigo Por equivocarme y no ver El amor que había en ti Quise jugar y ahora estoy tan perdido Y en la soledad sin tus besos Puedo ver lo tonto que fui Porque para amarte mejor Yo he cambiado en el alma La mentira y el llanto Son cosas de ayer Porque para amarte mejor He bajado la guardia Y he dejado mi orgullo Al rendirme a tus pies Si me ves con los ojos En tu corazón En el alma sabrás Que he cambiado para amarte mejor Déjame borrar tu temor Déjame borrar tu temor Déjame intentarlo de nuevo Juro que esta vez viviré Solo para hacerte feliz Llevo en mi amor Llevo en mis labios Llevo en mis labios El sabor de tus besos Llevo en mis labios Llevo en mis labios Llevo en mis labios Si me ves con los ojos De tu corazón En el alma sabrás Que he cambiado para amarte mejor Si me ves con los ojos De tu corazón En el alma sabrás Que he cambiado para amarte mejor Para amarte mejor Que yo me vuelvo a ganar tu amor Cuando dices que te olvide Es porque me has olvidado Pides que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desvesa el beso Como deshago un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trazos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Como se desvesa el beso ¿Quién se queda con lo amado? Más que caminos corrientes Nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor Ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte Lo que te deje marcado Si me condenas a perderte Yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trazos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Volverás a amanecer Volverás a amanecer No te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer Entrará luz en tu cuarto Entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trazos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados A través del viento viajan mis canciones Emociones convertidas en lamento Señales de humor que tú no contestas Pero no desistiré hasta que vuelvas En una botella te envío un mensaje Que se pierde en este mar de tu indiferencia Sé que soy culpable de que no me quieras ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Si pudiera hablarte en telepatía Sentirías cuánto puedo amarte Si mis sentimientos Pueden alcanzarte Pueden alcanzarte Te sería fácil perdonarme Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Te hablo desde el corazón Apretándome la herida Que dejaste con tu adiós Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Estoy desesperado Cada día te extraño más Si pudiera hablarte en telepatía Que no puedo olvidarte Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Y saco fuerzas de donde no hay Para hablarte de la forma en que yo me hace Sentados en frente del piano Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así Palabras que quise y no pude decir Tal vez sea tarde Tal vez sea tarde pero el mundo en que das vueltas No me deja ni hablarte Solo quiero mirarte reír Que seas feliz cuando estés junto a mí Y tener un lugar en tu mente Solo quiero hacer de sentir por mí Lo mismo que siendo yo por ti Pero no lo podía decir Entonces te envolví en mi canción Por primera vez sentiste aquella voz Desahogándose Gritándote Haciéndote entender Oh nena tú te ves tan linda que siento Que el mundo tiende a desvanecer A desvanecer A desvanecer Gracias Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias Tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento Y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿Qué prefieres? Por ejemplo Yo quisiera Si no es mucho Que te quedes Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tu sentimiento Siente si estoy sintiendo No te quedes No revises el pasado Que entristece No te niegues Si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado Mira el día Que amanece No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias Tengo cosas Tengo cosas Que contarte Mas hoy tengo tu llegada Y mi mano Voy a darte Voy a darte Se necesita amarte Mucho mucho Para poder perdonarte Como siempre lo hago yo Y a condición de ser esclavo tuyo No sé cómo dejarte Aunque quisiera yo No verte nunca más Te quisiera arrancar De una vez de mi vida No te puedo negar Que no sé respirar Si no te siento mía No sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño Se necesita ser carado y ciego Para no darse cuenta De que perdí tu amor Y para no sufrir Y para no sufrir Listo en un sueño Me imagino que me amas Aunque yo sé que no No verte nunca más Te quisiera arrancar De una vez de mi vida No te puedo negar No te puedo negar Que no sé respirar Si no te siento mía No sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño No sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño Soporto este castigo Soporto este destino Si siempre estás conmigo Me doy por bien servido Mamá Si pasan los días Si pasan los años Si tú mientras tanto Me sigues haciendo daño Y todavía no sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño Se necesita amarte mucho, mucho Para poder perdonarte Como siempre lo hago yo Que se quede el infinito sin estrellas Lo que pierda Lo que pierda el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se quede igual Si perdiera el arco iris Si perdiera el arco iris Ojos negros Ojos negros Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Si perdiera el arcoíris y su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Yo sé que tu amor es mi castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre nosotros es permitido Y entre sombras Nos tenemos que adorar Quéreme Lo mismo que te estoy Y queriendo yo Y queriendo yo Cómo te siento yo Cómo te siento yo Que aunque el mundo me juzgué Y aunque todo me acusen Tú me perdonarás 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 A ver quién tira la primera piedra Tú me perdonarás Tú me perdonarás Tú me perdonarás Limpiando de recuerdos Nuestro cuarto Yo me encontré tirado en un rincón Aquel viejo guitarro que dejaste Después de alguna fiesta y se olvidó Con él acompañabas tus canciones Y hacías llorar mi pobre corazón Sus leños guardan viejos lagrimones Nacidos de tus ojos y mi amor Y ahora voy a tocar Al saber que no estás Tu despedida Y si me oyen cantar Cuentas se van a dar De aquella herida Y le voy a arrancar Y le voy a arrancar Las cuerdas y tu nombre Para ver si por fin Ya no vuelvo a escuchar Ese maldito acorde Mi orden Música Y ahora voy a tocar Al saber Al saber Al saber que no estás Tu despedida Y si me oyen cantar Y si me oyen cantar Cuentas se van a dar De aquella herida Y le voy a arrancar Las cuerdas y tu nombre Para ver si por fin Para ver si por fin Ya no vuelvo a escuchar Ese maldito acorde Y le voy a arrancar Las cuerdas y tu nombre Para ver si por fin Ya no vuelvo a escuchar Ya no vuelvo a escuchar Ese maldito acorde Ese maldito acorde Esta siguiente canción Es una canción relativamente nueva Que cuenta la historia De un lugar donde teníamos Unas reuniones Y donde mucha de esta música Se gestó Se llama La casa de Lequeco Y dice así, Pachito Yo me estaba regresando De la casa de Lequeco Yo me estaba regresando De la casa de Lequeco Y al llegar a las sesenta Me tocó ver un muñeco Y al llegar a las sesenta Me tocó ver un muñeco Vení, 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 vení A la casa de Lequeco Vení, 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 vení Me tocó ver un muñeco Vení, 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 vení A la casa de Lequeco Vení, 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 vení Me tocó ver un muñeco Hay un lugar muy famoso por sus noches De gran derroche y fantasía sin igual Guarda en su seno la canción de un vagabundo Que ha rodado por el mundo Para aquí poder cantar Lunes de horror Satánico el martes sigue Y el miércoles lo persigue Patético y de dolor Rueve de susto Luego viernes cultural El sábado me doy gusto Y el domingo a barachar Que sí, que sí Vení, 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 vení A la casa de Lequeco Vení, 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 vení Me tocó ver un muñeco Vení, 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 vení A la casa de Lequeco Vení, 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 vení Me tocó ver Vení, 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 vení A la casa de Lequeco Vení, 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 vení Me tocó ver un muñeco Vení, 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 vení a la casa de él, vení, 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 me tocó ver Vení, 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 a la casa de él, vení, 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 ven Vení, 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 vení Me tocó ver Muñeco Muchas gracias Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año ser tan breve Como es breve el diccionario Para definir quién eres Un te quiero no es te amo Un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente Como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno Hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Que siempre estemos igual Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Volverme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que siempre estemos igual Y yo quiero estar contigo el resto de mi vida Y yo quiero estar contigo el resto de mi vida Aléjate un poquito a ver Qué pasa cuando estás a más de tres Vasitos de mi piel Probemos que tú fue por leche Y yo por pan Pero encontrémonos en la mitad No creo resistir tanto la distancia Suéltame de tus manos Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano Enséñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Quiero aprender cómo es vivir Un ratito sin tu compañía Me acostumbré a ser tu sombra fiel Y ahora es tan difícil recordar quién soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Ya me soy, entréname Desaparece de mi vista Que necesito practicar Ay niña Quién sabe si soportaré Tener tu foto en la pared colgada Y privarme de tu cara Bonita Bonita Suéltame de tu mano Si puedo seguir de pie Si puedo seguir de pie Un ratito sin tu compañía Me acostumbré a ser tu sombra fiel Y ahora es tan difícil Y ahora es tan difícil recordar quién soy Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Un ratito sin tu compañía Si puedo seguir de pie No habrá sido en vano Enséñame a estar sin ti Un minuto, una hora, un día Demuéstrame que sale el sol El segundo en el que no me miras Ayer te vi pasar con él de brazo Y sin que lo notaras He seguido los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Porque, dime por qué Me has engañado Si todo lo que tú has querido Siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? Porque, después que te he querido Me das tan mal pago Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida Que de verte ajena Que de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena Toma este puñal Ábreme las venas Ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No vale la pena Yo tuve un amor que en mi corazón Trazó marcas negras Y de la viruta que ahí quedó Nacieron mis penas Yo tuve un amor que en mi corazón Trazó marcas negras Y de la viruta que ahí quedó Nacieron mis penas Cepillo para pulir Angustias de mi alma Cerrucho para cortar Amor que duele y que daña Cepillo para pulir Angustias de mi alma Cerrucho para cortar Amor que duele y que daña Carpintero de tu piel Ebanista de tu aliento Mi martillo y mi cincel Van labrando mi lamento La rumba es en mi taller Mis amigos Mi herramienta Donde estará mi mujer Mi madera Y la experiencia Ay, San Pedro Amparalo Ay San Pedro Ammaralo Ay San Pedro Ammaralo Amparalo que va a deshacer condenar ¡Ay, San Pedro, amparalo! Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy Estoy borracho y voy a decir Que nunca pude ser lo que fui Que estoy pagando un karma Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy porque nunca viste Que la luna era mi alma Cuando yo te la regalaba Me voy Llamé con todo pero no hay mal Mi corazón tiene que parar Me voy para salvarte Me voy Si en tus bolsillos ya no hay lugar Para el amor que te quise dar No volveré a besarte Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy Me voy porque nunca viste Que la luna era mi alma Cuando yo Te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba No te di el sol No te di el mar No te di el corazón Te di la luna La luna te di Que di la luna La luna te di Y yo te la regalaba Y tú nunca me llamabas Y yo siempre te buscaba Pero tú te me escapabas Y de algún modo te la daba Te la regalaba Estoy pensando que no tiene sentido Volver a encontrarme Volver a encontrarme De nuevo contigo Estoy pensando que me doy por vencido Que todo se acaba Mas yo no he entendido Y pido a Dios que me colme de fuerza De pura grandeza De armas y don De valor y destreza Para entender que no tiene sentido Volver a encontrarme De nuevo contigo He tratado He tratado quizás de olvidar Diciembre que no Agosto que igual He preguntado si algo pasó Y nadie quedó Para contestar Y pido a Dios que me alivie el dolor De tanta ilusión Que creció con un sueño Que hoy sigue viviendo conmigo Duele aceptar que no tengo motivos Y tengo razones Y tengo razones Para estar contigo Y pido a Dios que me colme de fuerza De pura grandeza De armas y don De valor y destreza Para entender que no tiene sentido Volver a encontrarme De nuevo contigo Y pido a Dios que me alivie el dolor De tanta ilusión Que creció con un sueño Que hoy sigue viviendo conmigo Duele aceptar que no tengo motivos Y tengo razones Para estar contigo Y pido a Dios que me colme de fuerza De pura grandeza De armas y don De valor y destreza Para entender que no tiene sentido Volver a encontrarme De nuevo contigo De nuevo contigo Si tú me quieres O me engañas Como no adivino Seguiré pensando Que me quieres Solamente a mí No tengo derecho En realidad Para dudar de ti Para no vivir feliz Para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estás aquí Sabería Sabrá Dios Uno 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 no sabe nunca nada Moriría de pena Si este amor Fracasa nada más Por mi equivocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin una razón Pero voy a luchar Hasta arrancarme Esta ingrata mentira De mi corazón Y debo estar loco Para atormentarme Sin una razón Sin una razón Pero voy a luchar Hasta arrancarme Esta ingrata mentira De mi corazón Sin una razón Faltarán los amigos en la casa Y faltará la comida en la despensa Y a veces faltará la pasión y las palabras Los detalles, las miradas, lo importante las certezas Faltará encontrarle un buen nombre a nuestros hijos Faltarán los cuentos con príncipes y hadas Y yo estaré tranquilo, seguiré tranquilo Pues si estás conmigo, ya no hará falta nada Faltarán los gritos y vendrá el aburrimiento Ya no habrá más punta en mis lápices gastados Entre versos viejos y poemas repetidos Con canciones y suspiros reciclar Nos haremos viejos borrados en piel Llegará la muerte a besar nuestra almohada Nos faltará el aburrimiento Nos faltará el aburrimiento y yo estaré tranquilo Pues si estás conmigo, ya no hará falta nada Nos faltará el aburrimiento y yo estaré tranquilo Nos faltará el aburrimiento y yo estaré tranquilo Pues si estás conmigo, ya no hará falta nada 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 Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro, allá en el 73 Y crecí mirando un cielo, que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe Me enseñaron de pelado, que Dios solo muestra a un ladrón, y se le reza en inglés De mi casa hasta mi centro, nunca tuve mucho tiempo, para preguntar por qué Es la historia de mi generación, decime a dónde vamos Mi ciudad ya no es la misma canción, presiento que este cuento no acabó Música Música Se tomaron la embajada, se tomaron el palacio, yo los vi en televisión Música Yo tomaba choco listo, y escuchaba a Lucho Herrera, coronarse campeón Música Y las bombas reventaban, mientras tanto redactaban, una gran constitución Música Que es la historia de mi generación, decime, decime a dónde vamos Música Mi ciudad ya no es la misma canción, presiento que este cuento no acabó Música Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro Música 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 Y aunque pase mucho tiempo, juraremos no estar viejos Para amarnos otra vez Para amarnos otra vez Hacerme idea que estás lejos Imposible de alcanzarte Que solo queda tu reflejo Y ya no puedo ni tocarte Voy a extrañarte para siempre Porque jamás podré olvidarte Voy a tenerte aquí más cerca Como parte de mi vida Y voy a recordarlo todo Aunque se abra más mi herida No te imaginas cuantos sueños O las noches me persiguen Y aunque pongo de mi empeño Casi siempre me consigue Voy a extrañarte para siempre Y aunque mi vida siga y siga Estaré un día más consciente La que jamás podré olvidarte No te imaginas cuantos sueños Por las noches Por las noches me persiguen No te imaginas cuantos sueños 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 La vida comienza otra vez No te imaginas cuantos sueños 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 Había sentido antes de tanto placer Se me aguan los ojos Yo del amor pensé saberlo todo Pero esto no se llama amor Es mejor que lo que había sentido Mucho más grande, más fuerte, más vivo Pero esto no se llama amor Te lo juro es mucho más que eso Te ataca y te llega los huesos Es tan lejano del dolor Es tan perfecto que no quiero Pero se enreda en mi alma y mi cuerpo Nunca pensé que fuera posible tocar los sueños Pero me hiciste creer Con cada palabra en mi oído Existen sentimientos nuevos Eso no se llama amor Pero esto no se llama amor Es mejor que lo que había sentido Mucho más grande, más fuerte, más vivo Es como se llama amor Te lo juro es mucho más que eso Te ataca y te llega los huesos Es tan lejano del dolor Es tan perfecto que no quiero Pero se enreda en mi alma y mi cuerpo Esto no se llama amor Esto no se llama amor No se llama amor Han pasado algunos años Desde que estando en tus brazos Se grabó en mi corazón La certeza que algún día Se encontrarían nuestras vidas Para darnos la razón Ahora que te estoy mirando Y sé que me estás amando Yo te tengo que decir Que aunque parezca mentira Tú regresas a mi vida Ya puedes estar tranquila No voy a dejarte ir Ahora que te estoy mirando Y sé que me estás amando Yo te tengo que decir Que aunque parezca mentira Que hoy regresas a mi vida Ya puedes estar tranquila No voy a dejarte ir Porque parezca mentira Ya puedes estar tranquila No voy a dejarte ir No voy a dejarte ir Hoy tengo muchas ganas de conversar contigo De recordar el barrio donde novios nos hicimos De la fiesta en que bailamos y del beso que nos dimos Hoy tengo muchas ganas de regresar el tiempo De estar en la ventana donde hablábamos sonriendo Cada día de placer, cada noche era un pretexto Para sonreír, para suspirar, para vivir porque era nuestro No importaba a quién no pensara igual Si nuestro amor no era perfecto Y seguía la ventana y seguíamos sonriendo Y sentíamos más ganas mientras más pasaba el tiempo Hoy tengo muchas ganas de conversar contigo De recordar el barrio donde novios nos hicimos De la fiesta en que bailamos y del beso que nos dimos Para sonreír, para suspirar, para vivir porque era nuestro No importaba a quién no pensara igual Si nuestro amor no era perfecto Y seguía la ventana y seguíamos sonriendo Y sentíamos más ganas mientras más pasaba el tiempo Mientras más pasaba el tiempo Mientras más pasaba el tiempo Hoy tengo muchas ganas De regresar el tiempo De estar en la ventana donde hablábamos sonriendo Cada día de placer, cada noche era un pretexto Para sonreír, para suspirar, para vivir porque era nuestro No importaba a quién no pensaba No importaba a quién no pensara igual Si nuestro amor no era perfecto Y seguía la ventana y seguíamos sonriendo Y sentíamos más ganas mientras más pasaba el tiempo 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 Con el pucho de la vida Apretado entre los labios La mirada turbia y fría Y un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio Curda ya de recuerdos Como volcando un veneno Esto se le oyó cantar Vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a ti doblado el paso En difícil barajar Con una daga en el pecho Con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo Que le diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Y sé que con mucha plata Aún no vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado para que es igual El mal se vive Hoy no creo ni en mí mismo Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto Es igual a los demás Por eso no ha de extrañarte Si alguna noche borracho Me vieras pasar de brazos Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado para que es igual Se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen Gil Que te bauticen Gil No me preguntes ¿Qué me pasa? Tal vez yo mismo no lo sé Pues préstame unas horas de tu vida Si esta noche estás perdida Encontrémonos los dos No me preguntes Ni mi nombre Quiero olvidarme hasta quién soy Piensa que tan solo soy un hombre Y si yo no te asombres No es por falta de valor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo es bello Este instante del amor No No me preguntes nada Hazlo si quieres Por favor Me vamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborrachame de amor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza Solo sé que mi tristeza Necesita tu calor Me voy a esconder Esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo es bello Este instante del amor Este instante del amor No No me preguntes nada Hazlo si quieres Por favor Me vamos en la copa de la aurora Y esta noche pecadora Emborrachame de amor Gracias por ver el video.